¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo de personas... Sin salida... ¿Qué tal si nos tomamos un refrigerio? No, tal vez en una hora no se me hagan. Tomamos antes de regresar al campamento. Suena bien. Tengo un poco de fruta seca si quieres. Sí, te acepto un poco. Tengo un poco de fruta. Mierda, no quería matar a nadie, pero... Creo que vi dos al piso superior. Tengo un poco de fruta. Todo cerrado, supongo que hay que subir más. Tal vez a la azotea o alguna ventana que dé hacia una salida. ¡Ey! ¡¿Dónde está?! ¡Mierda! Espero que los del piso inferior no vengan. Al parecer los del piso inferior no vienen. ¡Azoma la cabeza, te desafío! Ok, 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 ok. Me daba la impresión que los del piso inferior no voy a ejecutar. Lo voy a ejecutar. Revisemos por aquí. ¿Dónde demonios estás? Este no traes arma. Solo es un tonto vato, así que no hay problema. Y aunque traigas arma, tampoco hay mucho problema que digamos. No saldrás de aquí. Creí que eso es lo que daba uno más en este nivel y son otros dos. ¡Hijo de perra! ¡Azoma la cabeza! ¡Suscríbete al canal! 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 Genial, vamos a un molotov, te has quitado matarte. Ah, caray, si puedo subir más, entonces la salida no es por allá, entonces yo pensé que era por acá, entonces nada más es un patio o algo así.